Yo quiero vivir en libertad, en un mundo azul sin ejércitos, sin ganas de huir ni de pelear, salir de un ambiente tan bélico. Yo quiero vivir colmado de paz, sin miedo a perder la serenidad, poder respirar la brisa del mar y sentirme tan libre. Si no hacemos más, por rectificar, se augura un sistema decrepito, un mundo tan gris por colorear, me asusta y me da tanto vértigo, que solo pensar en todo este mal, me empapa en sudor, me siento fatal, mis temores no se marcharán, pero haré por hacerlos callar. Déjate llevar, fúndete sin más, en un universo libre. Hoy vamos a jugar, juntos a soñar, por un universo libre. Quisiera tener un mundo mejor, pintado con aires románticos, un mundo de amor y felicidad, un mundo de cuentos fantásticos. Me hacía mirar a mi alrededor, quisiera olvidar todo este dolor. No existió nunca guerra mejor, como la que jamás ocurrió. No, déjate llevar, fúndete sin más, en un universo libre. Hoy vamos a jugar, juntos a soñar, por un universo libre. Déjate llevar, fúndete sin más, en un universo libre. Hoy vamos a jugar, juntos a soñar, por un universo libre.